Bueno, está todo programado para que el 30 de noviembre sea la inauguración del campus abierto de Arturo Rey del Jurado en la Universidad de La Punta, así que estamos con todos los preparativos para hacer una gran fiesta. Es muy importante esto para la Universidad de La Punta, para el deporte de San Luis y para la Argentina, así que ya contamos con la presencia de deportistas de alto rendimiento nacionales a internacionales. Ya aceptaron muchos deportistas olímpicos, medallistas y no medallistas, pero que han participado en las últimas olimpiadas, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, cuenta con hoy, es su primera etapa donde vamos a hacer la inauguración, donde vamos a tener todo indoor y tres canchas, en este caso que se van a utilizar para rugby, fútbol, hockey, de césped, eso va a ser en esta primera etapa. No me quiero olvidar de ninguna disciplina, tenemos todo lo que es artes marciales, todo lo que es pesas, arteriofilia, básquetbol, voleibol, handball, gimnasia artística, tenis de mesa, todo lo que es la parte de nutrición, la parte de medicina, comedores, actuarios, todo lo que es concernente para un buen entrenamiento de deportistas de alto nivel. Así que en principio es eso, no quiero adelantar más porque quiero que vengan el 30 de noviembre a esta inauguración, donde está todo el mundo invitado.